En estos temas, de hecho, lo tenemos también como ponente en el Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad que tenemos organizando la semana que viene en Madrid. Tengo sus pies desembolados de venir aquí a otra mesa redonda. Tenemos a José Manuel Alonso, responsable de la Administración y Gobierno Abierto de la Fundación CETIC, que siempre nos cuenta cosas muy interesantes. También lo tuvimos en la jornada que hicimos el Ayuntamiento de la Vibes en el mes de noviembre, que algunas de las personas que están aquí también ahora repiten con nosotros. Tendrá que irse pronto, con lo cual, bueno, para ser que vamos a pedirle que hable primero, a Isidro Castro ya lo conocéis, a Guillermo Álvarez también, a Gabriel Galán, yo creo que ya os ha dado la paliza, pero no lo repito esta mañana. Bien, el objetivo de la mesa, ¿cuál es? Pues un poquito los que queráis nos contéis la experiencia, especialmente desde el Ayuntamiento de la Fundación, los que tenéis un poco la experiencia en vuestra visión de la problemática de la interoperabilidad y la seguridad, y después pues trazar un poco de debate abierto entre los miembros de la mesa y entre el público para tocar los temas que os parezcan interesantes. Así que, sin más, José Manuel, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Bueno, como él decía, yo voy a hacer una cosa que es muy pegado y que voy a tener que hablar y marchar casi, ¿vale? Porque eso es lo que yo creo, bueno, yo intentaré ser breve y contaros algo que creo que si no estoy aquí seguramente nadie contaría, ¿vale? Que es una aproximación un poco diferente a los temas de interoperabilidad e integración, ¿vale? Como sabéis, en CETIC somos un centro tecnológico y siempre, como es nuestra labor, intentamos pues investigar en las tecnologías punteras, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la web, al serlace del W3 en España. También estamos muy interesados en todo lo que tiene que ver con la normativa y los estándares abiertos que, como sabéis, un W3 produce. Y en este camino que estamos siguiendo, pues nos hemos encontrado con un montón de problemas y oportunidades también. Veréis, hay una de las cosas que hoy no ha salido aquí, en la que muchos conocéis que estamos trabajando de forma muy intensa en CETIC, que es en todos los aspectos de, no solo interoperabilidad, sino también de la utilización de la información del sector público. Cómo no solo podemos interoperar entre diferentes administraciones públicas, sino también cómo las administraciones pueden facilitar su información a terceros para que puedan interoperar con ellas y la puedan utilizar en múltiples maneras. Hasta ahora, en todos los proyectos que hemos abordado, nos hemos encontrado con muchos de los programas que veis aquí. La mayoría de la información se encuentra en formatos propietarios muchos obsoletos, desde casi cualquier cosa que os podéis imaginar, en muchos sitios no existe ya ni el programa que permite abrir los documentos, como se ha pasado en varias ocasiones. Existen grandes volúmenes de información en papel. La calidad de la información, incluso la electrónica en general, es bastante baja. Hemos tenido todo tipo de problemas a la hora de representar la información. Cuando está en base de datos o vamos a hacerse, no se ve muy bien, pero cuando nosotros hacemos aplicaciones con esta información pública, es cuando realmente se ven las carencias que tiene. Y son de todo tipo que os podéis imaginar. La información desaparece. Yo, por ejemplo, hoy quería haberos dado una información de una página web, donde el director de W3C, el inventor de W3C, había hablado de por qué es buena la tecnología que os voy a explicar a continuación para mejorar la interoperabilidad de la integración de datos, y esa información que estaba en un servidor de gobierno americano, desapareció. Y estaba solo puesto allí desde hace un año aproximadamente.